Claro, uno que es medio bruto, medio brutón capaz que... Pero me gustaría jugar en una canchita de estas. ¿Nunca fue a jugar? Nunca. Jugué al campo así cuando uno juega de asado, qué sé yo, en la familia. Me encanta, me encanta, a mí me entretiene mucho. Le aviso que creo que ya no hay más canchas de estas, ¿no? Porque acá en Brinkman la última que quedaba, si no me equivoco, puedo estar errando leer, era la de Bertossi, que ahora están con la obra. Bueno, hubo mucha actividad durante el fin de semana, vamos a ir club por club, ¿sí? Estas son imágenes de San Jorge. Esa es una semifinal, ¿sí? Mirá a los muchachos ahí. ¡Ay! Qué calidad, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, en cuanto a los bochas de San Jorge, el torneo que se jugó en San Guillermo, la dupla de San Jorge compuesta por Eduardo Mula, Sano y Jonathan Ramallo, perdió el quinto partido en un buen fin de semana para los jugadores de San Jorge. En tanto que por la eliminatoria... ¡Sacá la zapatilla! ¡Sacá la zapatilla que me tapá el bochín! ¿Vos sabés que justo puso la pata ahí en el bochín? Amigo, tú y te madre. En tanto que por la eliminatoria para el provincial, los dos equipos de San Jorge, Hernán Utrera y Jonathan Ramallo, y Eduardo Mulazano y Fernando Utrera, bueno, se enfrentaron en semifinales. El triunfo fue para la dupla. Correte, correte que va a bocha. A ver, cuidado. Cuidado, cuidado las patas. Cuidado las patas. ¡Oh! ¡Oh, bueno eso, eh! El triunfo fue para la dupla Utrera-Ramallo. En la final perdieron frente a la dupla de Centro Social, de Fernando Figueroa y David Grosso, 12 a 11. Esto con respecto a los chicos de San Jorge. En el caso de Centro Social, bueno, se consagraron campeones, como decíamos recién, Fernando Figueroa y David Grosso, en las eliminatorias provinciales. Es competencia que otorga un lugar en el torneo provincial que se jugará el mes de abril en la localidad de Balnearia. Mientras que, bueno, la dupla rojinegra, compuesta por Diego Uviedo y Ariel Ludoña, tuvieron también una buena actuación, terminaron en el cuarto lugar. El día domingo, en la sede de Centro Social, fue, bueno, fue sede, Centro Social, del torneo de San Guillermo, donde las parejas de tercera categoría, Diego Uviedo, Mariano Aguirre... ¡Oh, bien, no dejó esa bocha! Fabián Tosolini y Miguel Ludoña fueron protagonistas. En segunda categoría participaron las parejas de Andrea Leiva, Darío Almara y Walter Teves y Lorenzo Nieva. Esto por el lado del conjunto de la institución de Centro Social. ¡Capo el pelado ese para rimar! Sí, la tiene re clara, ¿no? Muy bien, muy bien. La verdad que la tiene súper clara. Y por último, para completar... Le rima la tercera. Ahí le rima la... ¡Sacá el cartel de polo que no me deja ver! ¡Correte, amigo! ¡Ay, ya tarde! Pero le rima, ¿eh? Bien, bien, bien. A ritmo bien. Y decíamos que por el lado de Bertosi, bueno, participaron seis equipos en este torneo que decíamos de San Guillermo. Uno de los equipos ganó la zona en lo más importante de... que llega desde la información de Bertosi. Así que, bueno, los tres clubes que tienen bochas aquí, tanto Centro como San Jorge y Bertosi, tuvieron buenas participaciones. en una final ahí que ganaron los chicos del centro también por las eliminatorias del Provincial. Mucha bocha. Así que lo quiero ver, en cualquier momento lo vamos a filmar. ¿Lisa o rayada? Rayada me gusta. Listo. Bueno. Yo soy medio queso igual. Yo voy a... Sí. Sí, soy medio queso. Sí, nada, no ando para eso. No sirvo para bochar. A mí me gusta rimar. No, no tengo pulso. Arribador viejo. Pero sí, al rastrón. Al rastrón, dijo. Al rastrón juego bien. Bueno, vamos a lo último. Porque si no me corren allá Ivana Morales está por tirarme con algo de allá afuera. Con una cerbatana. Mirá la cara, mirá. Mirá la cara loca que tiene. No, vamos. No, amigo. No, no. Nos vamos a la última información y que tiene una nota de por medio. Nos llegamos hasta el taller de César Maldonado donde, bueno, nos contó un poquito sobre el debut de un equipo que es Brinkmanense, el debut de Maldonado Sport en el Top Race V6. Equipo que ahora es propio. Sí, sabemos que César y toda la gente que lo acompaña desde hace varios años vienen ya trabajando en los autos, en las competencias nacionales. Bueno, en este caso armaron su propio equipo y fueron a competir. Debutaron el fin de semana. Así que nos quedamos con las palabras de César Maldonado. Dale, lo vemos. Gracias, Omarcito, hasta mañana. Lo vemos. Chao, chao. ¿Qué es esto del equipo Maldonado para este año, no? Bueno, sí, se creó, o sea, si bien ya venía formado en Maldonado Sport, pero bueno, este es el primer año dentro del Top Race. Ya estuvimos en otras categorías, como TC2000, Copa Megán, Turismo Santa Fecino, todo eso. Pero bueno, nos largamos de lleno al Top Race, que era una categoría donde hace muchos años que ya estamos trabajando, pero siempre tercerizados, siempre trabajando para otro equipo. Y este año, bueno, nos decidimos en conjunto con parte del otro equipo y la familia de formar Maldonado Sport, ya a nivel nacional, con el Top Race. Y bueno, este fin de semana pasó la primera fecha. Fuimos al Autódromo de Buenos Aires. Así que bueno, fue un lindo comienzo. Bueno, ¿cómo le fue en esta primera fecha? Muy bien, la verdad que las expectativas quedaron cumplidas. Muy bien todo lo que es la presentación del equipo, del box, del auto, cosas que nunca habíamos tenido a nuestro cargo. Y bueno, después en pista, el auto muy bien, siempre mejorando, tocando cosas, fuimos mejorando el nivel del auto. El piloto tenía que acostumbrarse también al auto, porque si bien son todos iguales, pero bueno, las puestas a punto a veces son distintas. Pero bueno, llegamos al domingo con un muy buen auto, muy buen ritmo de carrera. Y bueno, faltando dos vueltas, surgió un problema con un aislante del escape, que hubo un principio de incendio. Y bueno, tuvimos que parar por ese motivo, pero venía ganando la Copa Master, que es dentro del campeonato general del Top Ray. Está dividido para mayores de 45, hacen un campeonato paralelo. Y bueno, veníamos ganando la Copa Master, y con buena diferencia el segundo y todo, pero bueno, lamentablemente por una chapa, un aislante ahí que se movió, se apoyó el escape, y con la temperatura que había, se prendió fuego. Bueno, contanos el tema de los pilotos, que por ahora es uno, pero que pueden llegar a ser dos, ¿no? Sí, sí. Ahora está confirmado que con el que empezamos es Darío Giustosi, en el TRV6, en la categoría grande. Y tengo el auto, un 80% del auto armado del Top Ray Series, que es donde corría Tommy Breso. Y bueno, estamos esperando confirmar un piloto que estamos ahí en las charlas previas para confirmarlo para el año. Y bueno, la estructura sería de dos autos, con todo desde acá, desde Brinkman. Así que bueno, creo que va a ser un lindo año, un poco apretado con los tiempos, con los trabajos. Pero bueno, ya tenemos todo bastante, bastante encaminado para que el fin de semana y los días de carrera demos el mejor servicio posible a los clientes y darle un muy buen auto, que es lo que intentamos hacer. Bueno, me imagino que es todo un desafío estar al frente, digamos, del equipo, ¿no? Sí, 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 un compromiso muy grande. Cosa que me casó en la ficha recién el lunes a la mañana, cuando volví, después de tener todo el trabajo del fin de semana, nosotros llegamos al autódromo el día jueves y participar de reuniones que antes no iba porque no era titular del equipo. Bueno, distintas cosas, atender un poco también la prensa del fin de semana, la gente de Carburando, de Campeones, de toda esa gente que antes no estaba acostumbrado. Pero bueno, es lindo, es una sensación muy linda, mucha responsabilidad, como te decía, pero yo creo que vamos a tener nuestro fruto y bueno, es el principio de algo que siempre quise tener, que por una cuestión de tiempo a veces o de parte económica no podía. Y bueno, de a poco este año, con el apoyo de muchos amigos, de la familia, logramos llegar a la primera fecha, arrancamos muy bien. Y bueno, a medida que vayan surgiendo las carreras durante el año, nos vamos a ir afianzando e incorporando más cosas al equipo que las primeras fechas nos faltaron, como todo. Pero yo creo que vamos a tener un muy buen equipo y afrontar las fechas que faltan. Muy bien, ahí estaba entonces la palabra de César Maldonado, contándonos felicitaciones.